Escuchame una cosa vos, rata de dos patas, que le pagas a tus fiscales 8.000 y 10.000 pesos ¿Qué haces, boludo, controlando escuelas que no estás vos? Salame, te vas a controlar a ver si tengo todos los fiscales, a ver si tengo todo Yo tengo todo, monstruo, yo tengo todo completo ¿Y sabés qué? Los fiscales míos cobran lo que corresponde y los fiscales generales cobran más todavía No les robamos plata como haces vos Así que si tenés ganas de andar controlando No corras, boludo, porque te juro que te voy a romper la cabeza, Matías Te la tengo jurada hace meses, no veo a la hora de que pase la elección para romperte la cabeza todos los días Todos los días te voy a romper la cabeza Más vale que no te escondas, más vale que te pongas la carita todos los días para rompertela Por hacerte el vigilante, boludo, que te haces el que venís a controlar Te la vas a tener que bancar vos, monstruo, porque encima de rata, de rata que te quedás con un vuelto con plata de los fiscales Te haces el que andás buscando, boludo, por ahí ¿Qué te querés? ¿Lavar las manos, boludo? ¿Te querés lavar la culpa con otro? Hacés tu laburo bien y pagale a la gente lo que corresponde Y el que se la va a tener que bancar sos vos, ¿escuchaste? Porque me voy a cansar de patearte el culo, Matías, eh La concha bien de tu madre, puto de mierda Más vale que cuando te vea te plantes, hijo de mil, puta